Hola, te invitamos a seguir este sencillo paso a paso para que votes correctamente el domingo 13 de marzo. Madrúgale a tu voto. Las votaciones inician a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde. Ingresa al sitio web de la registraduría para verificar lugar y mesa de votación. Muy importante que lleves tu cédula y esfero de tinta permanente y recuerda, ese día está prohibido usar prendas del partido Mira y llevar publicidad. Al llegar a tu puesto de votación, verifica nuevamente tu mesa en los listados ubicados a la entrada, buscando tu número de cédula. Cuando llegues a tu mesa de votación, entrega tu cédula, verifica que te busquen en la lista y marquen tu nombre con el resaltador. Solicita los tres tarjetones, el de Senado Nacional, Cámara de Representantes y la consulta presidencial Equipo por Colombia. Una vez te entreguen los tarjetones, verifica que sí sean los tres tarjetones que solicitaste. Ten presente que habrán más tarjetones aparte de los mencionados. Te recomendamos no pedirlos ni aceptarlos. Una vez verificaste que sí son los tres tarjetones que solicitaste, es decir, el de Senado Nacional, Cámara de Representantes y Consulta Presidencial Equipo por Colombia, dirígete al módulo que te indiquen en la mesa para marcar tus votos. Para votar la consulta presidencial, este es el tarjetón de la coalición Equipo por Colombia. Soy la única mujer. Les voy a enseñar cómo marcar. Aparezco en primer lugar mi fotografía con el logo del partido. Mira, márquelo con una X, bien marcado con una X desde el logo hasta la foto. De esta forma usted estará apoyando nuestra aspiración presidencial. Una vez lo haya marcado, no olvide depositar este tarjetón en la urna. Hola, ya que tienes el tarjetón para el Senado en este departamento, te voy a enseñar cómo votar. Una vez que obtengas tu tarjetón, ubicas el logo de la coalición Colombia Justa Libres Partido Político Mira. Marcas el número 3, indispensable, muy importante, es necesario marcar el número 3 en este departamento. Luego, marcas el logo símbolo de Colombia Justa Libres Partido Político Mira. De esta manera estarás ejerciendo tu voto correctamente. Luego, doblas el tarjetón y lo depositas en la urna. Muchas gracias por tu voto. Apoyar la Cámara por el Partido Político Mira en Bolívar es muy fácil. Ya tienes el tarjetón. Primero, ubicas el logo de la coalición ganadora. Partido de la 1, Colombia Justa Libres y Partido 1. Luego, marcas con una X el número 103. Recuerda, el número 103. Es indispensable buscar el 103. Luego, marcas con una X el logo de la coalición ganadora. Partido de la 1, Colombia Justa Libres Partido 10. De esta manera, habrás apoyado la Cámara del Partido Político Mira en Bolívar. Por último, no olvides depositar tu voto. Ten presente que debes depositar cada tarjetón en la urna que corresponde. Una vez depositados los tarjetones en las respectivas urnas, recuerda reclamar tu cédula y tu certificado de votación. ¡Listo! Así habrás marcado correctamente este 13 de marzo por el Senado Nacional, Cámara de Representantes y Consulta Presidencial. Ahora, después de haber votado, ¿qué sigue? Vamos a invitar a nuestros familiares, amigos y conocidos a votar correctamente, como nosotros lo hicimos, por el partido Mira. Los colombianos votamos el 13 de marzo por Mira, por más empleo, más diálogo y más libertad religiosa.